Se trata de la Ciudadela La Jícara, en Laurel de Corredores. Estas imágenes son claras del problema que tienen los vecinos de esta localidad. Un camino que se encuentra en malas condiciones, con huecos, y en este momento el polvo tiene muy preocupados a los habitantes que piden colaboración para encontrar alguna solución. Bueno, una calle totalmente en mal estado, como se ve. Unos huecos que, bueno, no son como para que pase la gente a pie, mucho menos vehículos. Aquí ha habido muchachos que vienen en moto y caen ahí entre sus huecos. Al menos una noche cae uno ahí y un vecino aquí los recogió. Yo creo que es hora de que nos ayuden con eso, porque en realidad el camino no estaba muy bonito, pero estaba más o menos. Ahora ya no se puede. Y ya estamos como en tres meses de estar viviendo esto así. El polvo es uno de los grandes problemas que tienen, comentó uno de los vecinos, quien recuerda que a este tramo se le realizó un trabajo, pero luego se removió. Y desde ahí aumentaron los inconvenientes que hasta el día de hoy están sin solución. Esto le han echado algún tratamiento ahí de un asfalto, pero no sirvió. Entonces hay unos huecarones ahí muy feos que comprometen que algún vehículo se pueda salir de la calle, golpear a algún niño que está ahogando en la acera y todas las cosas, ¿verdad? Y el polvo a sal que se levanta también, aquí hay adultos mayores, niños y la casa prácticamente pasa siempre llena de polvo, por lo mismo porque pasan los carros ahí en muy alta velocidad y levantan polvo y agarran para el lado de la casa. Para los que viven en esta ciudadela son muchos los afectados. Y hasta accidentes ya se produjeron debido al mal estado de la calle. A ver qué arreglo tienen para esta carretera, qué pueden hacer por nosotros aquí, porque ya en realidad creo que es justo. Hay muchos niños aquí, no pueden salir de la acera porque ya en esa carretera no se puede. Por temor a un accidente. Exactamente, ya se sabe que ahora hay tanto accidente en las carreteras buenas, menos en una carretera como está esta. El tema del polvo aumenta por algunos conductores que pasan a alta velocidad por esta vía, sin importarle los vecinos. En cierta manera sí, algunos carros altos pasan muy rápido, en los pequeños no, porque pegan ahí, porque son demasiado hondos los huecos. Pero algunos carros sí pasan rápido y levantan mucho polvo y se mete la casa, daña los sillones, las cortinas, todas llenas de polvo y todas las cosas, ¿verdad? Lo más crítico es el polvo y los huecos esos tan grandes, porque invierno es un barrial lo que hay ahí, a veces no se puede ni pasar ahí en los carros y eso. Hace más o menos unos ocho meses para acá que viene, se quitó lo que es el alfalto que le echaron, el tratamiento ese que le echaron y se hicieron los huecos, más o menos como un año, la verdad. Se viene dando eso que no le mete, no interviene en esta carretera. En la ciudad de La Lajícara, en Corredores, esperan la colaboración de las autoridades correspondientes. Corredores, esperan la colaboración de las autoridades correspondientes.